Muy bien, entonces la operación que vamos a trabajar ahora de matrices es en la transpuesta. Entonces para la transpuesta vamos a decir, vamos a usar la notación A y una T. Eso significa que es la transpuesta de A. La forma en que la vamos a definir la transpuesta es que vamos a decir que la posición de la matriz transpuesta en su posición IJ es igual a A sub J, ¿sí? Entonces prácticamente lo que estamos haciendo es que las filas de la matriz A se están convirtiendo en las columnas de la matriz A transpuesta. Hagamos un ejemplo. Bueno, tomemos la matriz 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 2. Y esta es nuestra matriz A, ¿sí? Entonces vamos a definir A transpuesto. A transpuesto va a ser igual a, fíjense, pues, la posición 1, 1, Bueno, vamos a usar aquí otra vez nuestro archivo. Sería la posición 1, 1, ¿verdad? Esta es la posición 1, 1, esta es la posición 1, 2, 1, 3. Esta es la posición 2, 1, 2, 2, 2, 3. Esta es la posición 3, 1, 3, 2, 3, ¿verdad? Entonces la posición 1, 1, 1 de esta matriz sería, aquí ponemos 1, 1, 1 es la posición 1, 1, ¿verdad? Entonces la posición 1, 1 de la transpuesta sería la posición 1, 1 de la A. Entonces nos quedaría, que es 2, ¿verdad? Ahora, la posición 1, 2 de la transpuesta, ¿verdad? Así, o sea, la 1, 2 de la transpuesta es la 2, 1 de la A. O sea, fila 2, columna 2, ¿verdad? Fila 2, columna 1, sería este 1, o sea, que es 1, 1. La posición 1, 3 de la transpuesta es, ¿quién sería? La posición 1, 3 de la transpuesta es la posición 3, 1 de la A. La posición 3, 1 es 3. ¿Sí? Cerremos aquí nuestra matriz. Muy bien, entonces ahora, la posición 2, 1 de esta es la 1, 2 de esta, ¿verdad? Que sería 3. 3, ¿verdad? La posición, eh... Si vamos aquí, 2, 1, esta sería la posición 3, 1, es la posición 1, 3 de la A, que es, en la posición 1, 3 es 1, ¿verdad? Ahora, la posición 2, 2 de la transpuesta es la posición 2 de esta, que sería 2. La posición 2, 3 es la posición 3, 2 de esta, la posición 3, 2 es 4. La posición 3, 2 de la transpuesta es la posición 2, 3 de esta, que sería 1, 1. Y la posición 3, 3 de esta, sería la posición 3, 3 de la A, que es 2. Entonces, lo que tenemos que notar es, que la fila 1, ¿verdad? Se convirtió en nuestra columna 1. Que la fila 2, se convirtió en nuestra columna 2. Y que nuestra fila 3, se convirtió en nuestra columna 3. Y eso es lo que es transponer una matriz. Hagamos otro ejemplo. Tomemos A como la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongamos esto como la matriz B. La matriz transpuesta va a ser igual. Las filas se van a volver columnas. Entonces, la primera fila, la primera columna, que sería 1, 2. La segunda fila se vuelve la segunda columna, que es 3, 4. Y la tercera fila se vuelve 5, 6. Esa es la transpuesta de B. Un ejemplo más, sería, ponemos C. C igual a 3, 4, 1, 2, 5, 6. Entonces, C transpuesto va a ser igual a, las filas se vuelven columnas, esto nos quedaría. La primera fila se vuelve la primera columna, que es 3, 4, 5. Después tendremos 1, 2 y 6. Entonces, así es como transponemos las matrices. Algunas propiedades que cumplen la, bueno, las propiedades que cumple la transpuesta sería, por ejemplo. Número 1, podemos decir que la transpuesta, de la transpuesta, es igual a A. Es una de las propiedades que es importante, ¿no? Por ahí. Número 2, sería de que, si tenemos una constante por la A transpuesta, eso es igual a la constante por la transpuesta de A. Número 3, tenemos también que A más B transpuesto es igual a A transpuesto más B transpuesto. Y número 4, de que A por B transpuesta es igual a B transpuesto por A transpuesto. Transpuesto, tal que hay una, o sea, se conmuta la multiplicación, aquí es A por B y aquí sería B por A. Hay que tener cuidado de no hacer el error de poner A transpuesto por B transpuesto, pensando que esto es un exponente. Y después, la propiedad número 5 sería de que A R transpuesto es igual a A transpuesto por, bueno, elevado a la R. Ya son 5 de las propiedades que vamos a estar trabajando acerca de la transpuesta. Esta es la, realmente la demostración de, de estas propiedades es muy sencilla. Prácticamente, si nosotros tenemos la transpuesta y la transponemos, o sea, las columnas de estas pasan a ser las filas, entonces es igual que la matriz A. Igual en este caso, como K está multiplicando todos los elementos de A, al transponerlos, igual podemos factorizar este valor K, ¿verdad? Y así podemos ir trabajando cada una de las propiedades. Lo que yo quiero es que las tengamos ahí presentes para cuando necesitemos usarlas, ¿verdad? Entonces, esta es una de las operaciones importantes que vamos a trabajar con matrices y más adelante en otros videos hablaremos de otras propiedades más, otras operaciones más.